Bienvenidos a Cookmas día 17 La receta millonaria que me etiquetaron, que vamos a estar desmintiendo el día de hoy Tiene 50 millones de vistas 3 millones de likes Y es un rap, ok? Tipo que es algo que va a ser mi almuerzo El video que es una especie de ASMR pero no llega a ser ASMR Porque no lo veo tan como relajante Pero básicamente agarra carne picada Y la aprieta a una como masa de un rap Y lo cocina todo junto En vez de hacer todo por separado Porque la carne queda pegada a la tortilla esta Y después hace como una salsita Que yo todavía estoy en... O sea, tengo todo para hacer la salsita Pero estoy en duda si voy a hacer esa salsita Y... Siento que te lo podés hacer como quieras, ¿entendés? Como que adentro le podés poner tomate Que no le ponen tomate, pero yo le pondría tomate A mí te haces lo que se te cante Son muy vuelteras Le ponen lechuga, le ponen queso No entiendo por qué este video tiene tantas reproducciones Y tanta gente le dejó like Porque es un almuerzo que se ve sencillo Tipo se ve sencillo Amo que también tenga guante, boludo Tiene guantes puestos al principio ¿Qué onda? ¿Por qué tiene guantes? Y después esa color... ¿Qué le de impresión tocar la carne picada? No entiendo Así que... Nada, vamos a arrancar Tipo vamos a ver qué es lo que sale Con suerte este video también es rápido Cortito, al grano Si no los entretengo por mucho tiempo Y quieren volver mañana Que mañana vamos a estar poniendo a prueba una receta Tiene 54 millones de vistas De hecho es de una argentina que se llama Aylu Tokman Que seguramente la siguen acá en TikTok Voy a poner a prueba uno de sus videos más virales Que tiene 6.3 millones de likes Esto... No, no, no Así no se puede Pero bueno, eso va a ser mañana Los espero mañana por ese video Ahora arranquemos con esta cosa con carne picada Tengo acá mi tortilla o mi wrap de masa integral Ustedes pueden usar lo que quieran Tengan, les guste, lo que sea Y lo que voy a hacer es poner la carne picada Chicos, compré hamburguesas La voy a poner ahí en el medio Y voy a empezar como a apretar Y que se pegue Lo que sí acá entra un montón de carne picada O voy a tratar de ponerla como muy finita Lo mejor posible Lo que sí estoy notando es que esto va a quedar re finito también Entonces se va a cocinar rápido Y creo que ahí estamos Por otro lado tengo acá una sartén Que la estoy calentando Realmente es del tamaño de mi tortilla Pero en el video no le tira nada Ni aceite, ni nada Así que yo no le voy a tirar nada tampoco Voy a agarrar la tortilla Y la voy a poner ahí Y ahora se tiene que cocinar la carne picada Tengo un problema Acá hay un problema ¡Ay no! ¿Cómo puede ser que hay cosas como estas que me salen? Es un ramen esto chicos Con carne picada Y ahora les voy a mostrar Pero spoiler No me está saliendo Tipo no me... ¡Ay! Tenemos un problema técnico No sé cómo resolver Tipo no hay manera No, no hay... No hay manera de resolver Por favor volvé mañana Mañana va a ser mejor ¿Están preparados para ver el problema? Iba a dar vuelta a esto ¿no? Porque esto ya está No se pegó Chicos no se pegó a la tortilla No se pegó Ayuda ¿Qué hago? No se pegó Pero no es que no se pegó en un lugarcito No se pegó en ningún lado No se pegó No, 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 no Lo que puedo hacer Es como hace ella en el video Donde Pone la tapa Voy a dar vuelta No, no Oh Dios mío No boludo Esto es una tristeza ¿Qué estoy haciendo? Dice Woody ¿Qué me hacen hacer chabón? Además puedo decir algo Esto está lleno de grasa y aceite Vieron que no le pusimos aceite Pero esto está llenísimo O sea está... ¿Ven ahí cómo brilla? Esto va a ser un asco de comer Voy a continuar Pero esto va a ser un asco de comer Está lleno de grasa No, no, no Ah, qué asco Qué asco Lo noto Ya lo agarro y esto Ay no Esto me va a matar Esto me va a tapar las arterias Bueno, técnicamente tenía que volver a tirar eso acá Pero no lo pienso volver a tirar ahí Mirá todo el aceite que hay Y encima esto absorbió todo Realmente ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo Yo no sé si voy a poder continuar con esta receta Encima no tengo otro wrap Tengo medio Tengo ahí como un pedacito Tal vez puedo usar eso Pero no saben la cantidad de aceite que tiene esto Eso es lo que no ves en el video Pero no entiendo cómo O a esta chica también Le absorbió todo Y está acostumbrada a comer así Correcto Esto es grasa Es aceite Boludo, esto es un montón Querías cocinar la carne aparte Y después se la tiro O sea, como práctico Está práctico Si es que sale Porque no me salió Pintamos toda la casa No saben Encima está como pavo Ay, ¿qué te sale del otro lado? Oh, Dios Sorry, yo tengo el colesterol muy alto Como para estar jodiendo con estas cosas Así que creo que ustedes tampoco deberían joder con estas cosas Esto absorbió demasiado aceite Ahí lo pueden ver Es que está todo mojado encima Uh, se me cae la carne Pueden ver la parte que absorbió el aceite Porque está ya Impregnado en aceite Tengo medio wrap Me voy a cagar de hambre El cook más del día de hoy Ha tomado un giro inesperado Pero quiero gratinar el queso Entonces Voy a agarrar esta carne La voy a tirar acá En este medio wrap Va a ser un medio wrap Pero contundente Uh No, 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 no Uh, no O sea, aparte el costadito está bien Uy, no Como brilla Siento que cada vez hay más aceite Hay como una piletita de aceite Ahí en el medio Ahora es tirar Chicos, este video de repente es muy triste Una feta de queso Que quiero que se derrita el queso Así que le voy a poner la feta ahí El video tampoco derrite el queso O sea, como que el queso se derrite Con el calor residual de la carne Pero Bueno, ahora sí Esto ya está Uh, mirá Si esto hubiera quedado en un wrap más grande La verdad que iba a ser un golazo Pero bueno A esto le voy a agregar tomatito Y le voy a tirar algunas verduritas Como lechuguita Y ya que estamos También le quiero agregar Sriracha O salsa picante Hay que cerrarlo Qué Qué gran Uy Se me puso crocante Oh, Dios mío No, nada está saliendo bien en este video Nada Nada No estoy calculando Hoy no es mi día Ay, no Se me puso crocante Claro ¿Por qué? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Ay Cerrate Bueno Esto es lo mejor que puedo hacer Por si lo necesito Chicos Estoy enojada con esta receta Estoy enojada con este video Porque prometía Tipo prometía Y yo le tenía fe Y pensé que esto iba a salir Y que iba a ser mucho más sencillo Y no fue el caso Vamos a probar esto Si es que puedo Uh, el quesito está arretido Está riquísimo Y es un almuerzo Muy pero muy sencillo Y es rápido de hacer Pero al mismo tiempo No salió Y creo que el hack acá Es ponerle la carne Y darle vuelta Y que ya quede pegada Y no salió Solo que se separó la carne Y la tortilla Sino que quedó mucho aceite Eso es mucho aceite Que la carne picada Desprende mucho aceite Es muy grasosa Yo haría todo por separado O sea, hagan esto Pero por separado Que es lo que hace todo el mundo Así que no sé Para mí este video no funcionó Espero que te haya gustado el video No olvides de suscribirte al canal De dejarle like Y te espero mañana Con otro Cookmas Muah ¡Suscríbete! ¡Gracias!